Hola guerreros, que la bendición de Dios visite tu hogar y llene tu vida. Te saluda tu pastor y amigo Pedro Carrillo, pastor de la Comunidad Cristiana Betesda en la ciudad de Barranquilla, Colombia. En un nuevo audio, una nueva enseñanza, la gente, el personal, llamándome y escribiéndome, preguntándome por sueños que tienen con plagas, sueñan con hormigas, sueñan con cucarachas, sueñan con comején, con moscas. Hay una persona que me decía que soñaba con una mosca grande, de color como verdoso, y moscas normales, también me han dicho, personas que sueñan con arañas, otros que sueñan con gusanos. En fin, todas estas cosas las vamos a tratar en este día. Vamos a aprovechar todo este grupo de sueños para estarles explicando a ustedes todo esto. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, quiero que me acompañen a buscar en la Biblia. Vamos al libro de Marcos, en el capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor allí en Marcos 3, verso 10, dice, Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, para ser sanado, lógicamente. Aquí la Biblia habla de un espíritu llamado espíritu de plaga, es un espíritu de enfermedad, aquí en el contexto se está hablando de sanidad, dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Una de esas plagas era la lepra, esa era una de las plagas de aquel entonces, pero en este tiempo, pues, las plagas se han aumentado. Quiero que me acompañes también a otra cita bíblica, quiero llevarte al libro de Lucas, en el capítulo 7, versículo 21, dice la palabra, dice, En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y también de plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. En este caso dice bien claramente, dice que en esa misma hora sanó, sanó Jesucristo a muchos de enfermedades y después hay un grupo aparte que es el espíritu de plaga. Las plagas, la Biblia los encierra a un grupo de enfermedades, a un grupo de enfermedades que nosotros le llamamos hachaques, nosotros le llamamos acá en el argot popular, se le llama hachaques. Entonces, personas que cuando no sufren de una cosa sufren de otra y no entienden por qué y tienen aproximadamente tres o cuatro tratamientos al mismo tiempo. Están tomando medicamentos para una cosa, medicamentos para la otra, medicamentos para la otra y su mesa, su mesa de noche se está llenando de medicamentos de toda especie. Esto es lo que llaman espíritus de plaga. Eso lo vamos a hablar bien profundamente. Por ejemplo, personas que me han dicho, he soñado con piojos. Soñé con piojos que tenía la cabeza llena de piojos, hay otros que me han dicho, en el sueño yo tenía liendras, o sea, la liendra es como el huevo de donde sale el piojo, que estaba pegado, tenía bastante en su cabello. Entonces, esto es espíritu de plaga y otra persona, una persona que me dijo, yo sueño con moscas, que muchas moscas a mi alrededor, moscas de esas pequeñas, de esas negras pequeñas. Pero hubo algo curioso de una mujer que me dijo que soñaba con una mosca verde de esas grandecitas y ella sentía que esa mosca como que le perseguía o le picaba, le mordía. Bueno, esto pues parece cosa de locos, pero no, usted no está loco, eso son cosas, ni tampoco era un sueño allí producto de los frijoles o de la comida que se comió en la noche. No, 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 estos son, esta es la forma, esta es la forma como la intuición del espíritu te muestra un espíritu de plaga. Personas que sueñan con gusanos, inclusive hubo una persona que vino a consultarme que ella veía gusanos en su cuerpo, en su cuerpo. hubo otra que me dijo que les salían del cuerpo que les salían por los oídos les salían por la nariz o sea que estaba invadida de gusanos otra persona sueña con cucarachas cucarachas que vuelan cucarachas grandes otros con cucarachas pequeñas otros que sueñan con abundante cucarachas estoy hablándole de todos los sueños que se me han acercado a comentarme y que luego yo he orado por las personas y yo quiero pues aglomerarlos todos porque todos es lo mismo todos vienen siendo lo mismo y otro que soñaba con comejen imagínese que tenía en el brazo usted sabe ese ese montículo que hacen que hace el comejen que es como una vena de madera de migajas de madera que van haciendo en la pared así la persona lo tenía en su brazo como si fueran las venas o el sistema circulatorio pero era de nidos de comejen llegué a una casa llegué a una casa y la casa estaba llena de comer también una casa llena de comer en la casa había plaga porque a veces también ese espíritu toma las casas también a veces comienzan a abundar cucarachas sin sentido sin explicación bueno comejen le llamamos acá de pronto haya usted le llama termitas o qué sé yo no es hay tantos nombres en diferentes países pero es el nombre como un poquito más genérico comejen los termitas hay personas que sueñan con hormigas con hormigas hormigas de esas negras que caminan muy rápido otros sueñan con hormigas de esas rojas que pican duro que muerden que que producen picas son bastante fuerte en fin y hay otros que sueñan con arañas arañas grandes arañas pequeñas arañas en la casa sueñan con arañas en la casa o sueñan con arañas en su cuerpo o con arañas pequeñas que invaden van subiéndose por su cuerpo vamos a ir analizando todas estas cosas una por una y vamos a irle diciendo pues qué qué es lo que significa o qué sucede con estos sueños vamos a ir analizando los los casos que he tenido que atender para que usted pueda entender estas cosas por ejemplo una persona que me dice que soñaba con piojos yo estuve orando por ella y el señor me mostraba oiga bien esto me mostraba una como un recipiente acá le podríamos decir pote o lata o envase el envase donde viene la leche es un envase metálico de metal delgado donde viene la leche en polvo donde vienen los 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 alimentos en polvo de ese recipiente en ese recipiente yo lo vi en en visión mientras oraba la persona y en ese recipiente había excremento humano y había como vísceras o sea intestino intestino de de vaca de res había allí metido y eso como que tenía bastante rato de estar ahí y eso estaba invadido estaba podrido y eso tenía una cantidad de gusanos había de todos ahí se veía como hervía y había moscas lógicamente por el olor por por la hediondez que eso estaba emanando había mucha plaga allí que hervía eso tenía rato de estar ahí e y no solamente gusanos de un solo tipo había gusano de varios tipos eso lo vi en sueños estaba encima de un altar habían las velas todo lo que corresponde a un altar donde hay fotos muñecos y todas estas cosas vi este recipiente allí y ese recipiente lo vi en varias ocasiones varias ocasiones en otra persona que también soñaba con gusanos soñaba que los gusanos caminaban por los pisos y a montones o sea como una pila un grupo de gusanos y se iban desprendiendo caminando lentamente por el piso otro que salían de la pared otro que caminaban por la pared hubo otra mujer que me dijo que soñaba con garrapatas esas que invaden a los perros y esas garrapatas caminaban por la pared y me había dicho que en ciertas ocasiones había visto eso que también caminaba en la pared físicamente de su casa en fin otra persona que soñaban que en su cocina había hormigas soñaba no era real su cocina era muy limpia pero ella soñaba que salía un camino abundante de hormigas negras esas que se meten en azúcar que abundan mucho en las casas y otra persona que soñó también con hormigas de esa roja que invadían todo su cuerpo mire todas estas todas estas sueños tienen un mismo origen y es espíritus de plaga enviados a la persona a través de hechicería donde colocan estos recipientes que yo le estaba comentando en otra ocasión orando una persona de estos sueños lo que vi fue una pedazo de carne de res carne y la carne ya estaba descompuesta en el altar también invadida de plaga en otra ocasión que estuvo orando una persona vi un perro 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 ya muerto totalmente descompuesto y que brotaba la cantidad de gusanos y en el perro estaba el nombre con un papel de la persona más o menos pues más o menos estos son pues algunos de los de los sueños y como dios muestra visiones con respecto a esto de los altares de plaga que mandan a la persona bueno ahora qué enfermedades encontré yo relacionada con estos espíritus o sea lo común de todo esto es que las personas que tenían estos sueños eran personas principalmente con problemas de colon irritable con ese colon inflamado ese que personas que ya venían con un problema de colon de inflamación o sea el vientre inflamado donde todo lo que comen se vuelve un digamos como una tormenta dentro de su estómago comienza un ruido un ruido apenas comen una cantidad de gases aumentan los gases personas con mucha diarrea con problemas de estreñimiento o diarrea personas con dolor dolor en su colon personas con esto que se regresa a los alimentos que sienten la persona del jugo gástrico que se les regresa no me acuerdo ahora en el momento el nombre de eso eso tiene su nombre cuando la persona le se le regresan los jugos gástricos cada vez que come se siente lleno se siente que le llega el alimento hasta su hasta su garganta he encontrado personas con gastritis con este problema de plagas personas con presión alta producto de la plaga diabetes problemas de azúcar personas que no tienen un sobrepeso como para decir que que es por causa del sobrepeso y están sufriendo de diabetes se tienen que inyectar insulina personas con artritis bastante bastante con artritis reumatoide esa que inflama los las articulaciones y que le tuerce los los dedos otro 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 problema que que si encontré abundante es problemas de pulmón o sea asma gripes de esas que no se curan esa que que mantiene la gripe por mucho tiempo por meses y se le calma por un tiempo y vuelve otra vez es esos problemas de gripe infecciones pulmonares todas estas cosas la he encontrado en personas con estos sueños con problemas de o sea achaques de toda clase personas con ericipela con psoriasis o sea ericipela yo estaba hablando una persona estaba hablando una persona con ericipela y de su tobillo donde tenía la herida esa incurable inflamada de ahí salían una cantidad un camino de hormigas salía por ahí por ese lado estaba hablando una persona a infecciones de la piel estaba hablando una persona que tenía una especie de hongo en su piel y estaba siendo tratada con eso y nada que se le quitaba antes iba creciendo o sea la la llaga iba creciendo y no se curaba estuvo orando por ella y el señor me mostraba en esa herida como hervía como gusanos pequeñitos gusanos diminutos hervían en esa herida a pesar que la persona diariamente se desinfectaba la herida sin embargo el señor cuando yo estaba orando veía la cantidad de microbios como gusanos pequeños que se movían dentro de esa herida y el señor pues lógicamente me decía eso es plaga hubo un caso muy especial que no se me olvida estaba orando una persona pero eso que yo vi en la herida esa cantidad de gusanos diminutos que hervían en esa herida así igual lo vi pero en todo el cuerpo de la persona en todo el cuerpo la persona tenía pues esas enfermedades múltiples que uno llama chaques de toda clase tenía tratamientos de la presión de los triglicéridos le daba mareo le daba dolor de cabeza cansancio agotamiento problemas en el colon o sea tenía una cantidad de enfermedades y yo estaba orando la persona y le veo esa cantidad de cosas en todo el cuerpo el señor me da una palabra me dice cándida cándida yo no sabía que era eso comienzo a buscar que es cándida que es y investigar que es eso por la palabra que Dios me ha dado porque no sabía que era y encontré que era una especie de hongo un hongo que crece dentro del cuerpo de la persona la persona estaba invadida de ese hongo pero no por fuera en la piel estaba invadida dentro por todo su cuerpo en toda su sangre en todos sus órganos en todas partes tenía ese esa esos diminutos gusanitos que hervían que se movían y el señor me dice la palabra cándida entonces lo que es dolor en los huesos que más bueno más o menos esa clase de enfermedades eran producidos por plaga eso se llama espíritu de plaga estos son espíritus que crecen que se forman en la persona producto de hechicerías enviadas con estas cosas que le acabo de comentar ¿no? con animales muertos vísceras de animales que colocan allí en muchas ocasiones he encontrado órganos los órganos encontrado en visiones Dios me ha mostrado riñones riñones ahí en el altar llenos de plaga corazón o sea cogen los órganos de un animal y lo colocan allí y dejan que con excremento humano se pudra y se llene de plaga y ministran a la persona para que la persona comience a enfermarse en una ocasión lo que encontré con una mujer que tenía corazón agrandado inflamado esa persona no podía caminar porque daba dos pasos tres pasos y se ahogaba estaba en una cama porque no podía agitarse porque le dijeron tenía el corazón grande y esta cosa comenzamos ahora reventé la brujería y en cuestiones de tres días el corazón tomó su tamaño normal y comenzó la persona a caminar y andar bueno estos son los casos que yo he analizado hay un caso en especial que yo quiero tratar hay un caso en especial que se sale de este grupo que acabo de hablar y es el soñar con arañas es soñar con arañas porque lo que yo he visto en esto por ejemplo una persona tiene un sueño un ejemplo una persona tuvo un sueño en donde había en su casa una araña grande que se escondía en el techo y otra vez salía la veían y otra vez se escondía y había una cantidad de de telaraña telaraña en abundancia en toda la zona del techo de la casa ella soñaba con eso en dos ocasiones soñó con esa araña grande ella pues me pregunta qué quiere decir este sueño y yo comienzo a orarle al señor teniendo en cuenta la plaga no porque ya había visto eso de las plagas yo dije esto esta pues también también es una plaga más y de pronto pues es eso enfermedades de plaga y comienzo a orar el señor y el señor lo que me dice es es maldición de cáncer oye esto me dice maldición de cáncer lo que el señor me quería decir es que en esa casa refiriéndose a la familia venía una maldición de cáncer o sea una araña la araña representa el cáncer o sea la araña el cuerpo el cuerpo de la araña el cuerpo ustedes saben que ella tiene como como un eh pepino como un yo no sé como se llama la parte del cuerpo de la araña el abdomen ese grueso que tiene la araña en una ocasión estaba orando a una persona la persona tenía un tumor en el seno y cuando observo bien en el seno el el tumor era el cuerpo de la araña ese ese abdomen de la araña y las patas eh eh estaban alrededor es la forma como se irradia el cáncer va haciendo raíces a los lados y conforman las patas de esa araña en otra ocasión que estaba orando otra persona eh y tenía cáncer no? ya pues positivo comienzo a reprender el cáncer eh rompí la maldición y todo el protocolo que uno hace para atacar el cáncer y después que reprendí quemé eh el espíritu del cáncer lo mandé a quemar a calcinar con fuego del espíritu santo veo una cantidad de arañitas arañitas que comienzan a bajar por todo el cuerpo como si fuera el camino de una hormiga de las hormigas cuando hay abundante hormiga que hay un camino de hormiga que van bajando así bajaban por sus pies y se iban caminando se iban se iban abandonaban el cuerpo iban abandonando el cuerpo eh y me he dado cuenta como la araña tiene una un significado muy distinto no hace mucho hace unos pocos días pocos días eh me estaba comentando un hermano eh que de los que me escriben que soñó que su pastor pues eh atravesaba por un camino y en el camino había tocó abrirse camino porque había mucha telaraña y habían arañas y y atravesó y pasó eh y el señor me decía que esa persona va a pasar una prueba de enfermedad de cáncer pero Dios le va a dar la victoria eh la persona va a pasar por una por un por un por un periodo de cáncer pero Dios lo va a sanar o sea atravesó la telaraña y salió limpio de aquel lado señor me decía eso eh entonces eh me he dado cuenta como eh como las personas mire hubo otro caso hubo otro caso eh una persona me llama y me dice tuvo un sueño donde yo vi una cantidad de arañas que me subían por los pies arañas pequeñas y me subían por los pies y me tomaban todo el cuerpo ella dice que estaba acostada y veía como las arañas le invadían todo el cuerpo y me pregunta pastor que que quiere decir este sueño y comienzo a orar al señor y el señor lo que me dice es me dice en la familia de ella hay una maldición de cáncer y varios han muerto de cáncer y la próxima va a ser ella la próxima que va a ser invadida por cáncer va a ser ella o sea el sueño estaba mostrando que que la próxima persona que iba a enfermarse de este de este problema del cáncer era ella porque las arañas ya estaban viéndose el la intuición ya se las estaba mostrando bien eh esto es pues básicamente no eh a grueso modo porque no podemos eh no puedo ponerme a a a decirle todos los sueños y todas las interpretaciones que dios me ha dado con todas estas cosas pues se los hago aglomerado o sea las plagas eh de gusanos cucarachas comején termitas eh piojos eh moscas eso por un lado en un grupo aparte y voy a tratar la araña eh eh en una parte aparte porque es una enfermedad específica la araña es una enfermedad específica que hay que atacar como tal bueno amados pues eh esto es básicamente pues las interpretaciones de estos tipos de sueño y lo que esto produce así que vamos a atacar o sea no solamente a mí no me gusta solamente pues decirle la llaga sino también darle la solución o la sanidad o el remedio para esta estas enfermedades así que como se cura todo esto pues con con oración con oración con oración el señor quiere sanarte él dice en su palabra dice claramente amado yo deseo yo deseo que sea prosperado en todas las cosas y que tengas salud dios quiere sanarte un un leproso se le acerca jesús y le dice si quieres puedes limpiarme y jesús le dijo si quiero o sea dios quiere sanarte el señor quiere sanarte entonces en esta mañana yo quiero que entiendas eso que dios quiere sanarte todas estas personas que han estado sufriendo de todas estas enfermedades enfermedades múltiples hachaques que lo mantienen con una cantidad de tratamientos al mismo tiempo está su casa llena de medicamentos de toda clase de la presión del azúcar insulina problemas del colon jarabe y una cantidad de cosas allí para los gases para la diarrea para los triglicélidos para la presión alta para una cantidad de medicamentos que está usando para evitar los dolores para las inflamaciones para vamos a estar orando por usted para que dios los sane y usted óyeme bien usted ahora que oremos su colon va a mejorar en tres días en tres días usted va a ver como desaparecen los gases esos que le reboteaban en su estómago y usted va a ver como la presión se va a normalizar usted va a ver como el azúcar se va a normalizar usted va a ver como se le van las dolencias esas artríticas como se le va la gastritis usted va a ver cómo se le desaparece todo eso ahora va a ver usted apenas oremos usted va a ver cómo los cambios comienzan a ir en su vida y se van a ir todos esos hachaques vamos a orar padre en el nombre de jesús vamos usted que está enfermo y quiere que dios lo sane vamos en el nombre de jesús póngase de pie pida la presencia del espíritu santo que descienda sobre usted dígale señor tócame señor ministra me con tu espíritu santo vamos dígale dígale unción de dios fluye una unción de sanidad comienza a recorrer el mundo entero allá en cada casa donde está este audio sonando está la unción moviéndose está el poder de dios moviéndose y usted va a ver cómo el poder de dios se va a meter en su cuerpo y le va a arrancar la plaga y la enfermedad en el nombre de cristo jesús ahora dios ministra padre fluye con poder señor en el nombre de jesús ahora padre toca 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 aleluya ahí está ya se siente la presencia de dios ya te está tocando ya está en tu hogar ya está en tu vida la unción del espíritu santo ahora ministra papá ministra poder diga conmigo vamos usted ore conmigo usted no va a estar oyendo nada más no quiero que sea simplemente un oidor sino que usted usted tiene que hablar y decir expresar lo que yo voy a decir vamos diga conmigo señor jesús en esta hora me levanto en guerra ya está bueno de tanta enfermedad vamos vamos diga yo no quiero esas enfermedades no las acepto en mi vida eso no son mías eso es del diablo que me han mandado esto diga conmigo señor jesús ahora todo altar de plaga que tienen a mi nombre altares de plaga que tienen a mi nombre yo los destruyó en el nombre de cristo jesús y los dejo sin poder vamos diga lo diga lo diga lo diga lo lo dejo sin poder diga las velas se apagan y las dejo sin poder ok eso eso ahora diga todas fotos muñecos o papeles con tu nombre vamos quema eso quema vamos dígalo quemo eso en el nombre de jesús y lo dejo sin poder diga conmigo ahora esas vísceras esa carne descompuesta esos órganos que están ahí en el altar que tienen lleno de gusanos llenos de plaga en el altar diga eso que tienen a mi nombre yo lo quemo y lo dejo sin poder en el nombre de jesús vamos a expresar los dígalo yo lo quemo y lo dejo sin poder en el nombre de cristo jesús lo desautorizo en el nombre de cristo jesús aleluya diga conmigo ahora toda oración que están haciendo la oración de la plaga vamos diga la oración de la plaga que están haciendo contra mí sin poder la anuló oraciones de enfermedad rezos de enfermedad yo los dejo sin poder en el nombre de cristo jesús señor palabras de maldición que me están lanzando que se enferme que se enferme de esto que se enferma de esto otro que le dio osteoporosis que le de psoriasis que le de vamos esas patigas esas palabras que han lanzado contra mí para producir enfermedades yo las dejo sin poder en el nombre de jesús las desautorizo en el nombre de cristo jesús ok bien ahora prepárese 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 en el nombre de jesús señor ahora padre fluye en esta persona toca la hora ahora comienza a respirar profundo y a votar vamos vamos comience respire profundo y bote vamos ahí va a respirar no deje de hacerlo hágalo con calma para que no le dé mareo hágalo con calma mire que anda chacao ahí vamos respire profundo pero con calmita y y bote y verá usted cómo se comienzan a desprender ahora ordeno al espíritu de plaga te vas de esa persona yo te ato usted simplemente respire profundo yo voy a hablar yo voy a enfrentarme al espíritu que usted tiene ahí dentro de su cuerpo usted simplemente ya no va a repetir más nada usted lo que va a hacer es respirar profundo y votar estas palabras están ungidas estas palabras que estoy lanzando están ungidas y puedes estar en el país que sea a la hora que sea que estas palabras van a reventar el espíritu de de plaga que tiene en el nombre de jesús espíritu de plaga te ato te encadenó y ahora te vas te vas porque ya el altar fue destruido te vas de ella en el nombre de jesús te vas de él en el nombre de cristo jesús ahora quemó la plaga en todo su cuerpo el hongo cándida es quemado en todo el cuerpo lo quemó lo calcino el fuego del espíritu lo queman todo su cuerpo quemó ahora gusanos gusanos los quemó en los pulmones en la piel en los en el estómago en el colon hay gusanos bacterias microbios espirituales son quemados en todos los órganos quemados en los órganos quemados en la piel quemados en la llaga quemados en la psoriasis que tienes ahí en la pierna esa herida que no se cura la quemó ahora en el nombre de jesús todos los microbios espirituales que se mueven ahí que hierven en esa herida yo quemo ahora esas bacterias espirituales en el nombre de jesús que están afectando tu piel que están afectando esa psoriasis ahora plaga de psoriasis la quemó en el nombre de jesús la quemó en la piel todos esos enrojecimientos van a desaparecer todas esas todas esas conchas escamas que te salen en la piel todo eso va a desaparecer hay una persona me está mostrando el señor una persona tiene todo el cuero cabelludo con psoriasis con ronchas rojas en el nombre de jesús el señor la está sanando en esta hora una cantidad de bacterias se están siendo quemadas que no se te curan con nada porque son espirituales y los antibióticos no pueden contra eso en el nombre de jesús sigue señor hay un colon irritable una persona tiene el colon bastante inflamado ahora hay bastante gases en el nombre de jesús la plaga está siendo quemada en tu colon está siendo quemada pólipos están siendo estirpados por el señor en esta hora en el nombre de cristo jesús hay una persona con gastritis veo las paredes del estómago como el señor va sanando las heridas usted sigue respirando profundo porque dejó de respirar profundo hay personas que están eructando hay hay personas que están eructando mira mira como eructan mira como eructan esos salen eructos pero bastante tremendo gente bostezando mira cada vez que tu bostezas sale sale el espíritu de plaga a cada vez que que emites un bostezo va saliendo el espíritu de plaga cada vez que sale un eructo salen espíritus de plaga que te estaban enfermando personas que están siendo sanas de la presión arterial se le va a normalizar mañana te puedes tomar la presión y verás el cambio en el nombre de cristo jesús porque a pesar que estás tomando medicamentos no has podido controlarla en el nombre de jesús sigue señor ahora todo lo que estaban afectando ahí el páncreas ahora en el nombre de jesús plaga te quemó en el nombre de cristo en los riñones eres quemado hay una persona que tiene los riñones paralizados le están haciendo diálisis y el señor la está ministrando en esta hora está ministrando sus riñones y los riñones tienen plagas ya están siendo quemadas en esta hora y veo como mire 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 estoy viendo como los riñones comienzan a moverse estoy viendo los riñones como comienzan a moverse como a moverse a funcionar comienzan a moverse a funcionar oye bendito sea el señor tú no orinaba soy a esto y vas a comenzar te vas a sorprender porque vas a comenzar a filtrar tus líquidos a través del riñón por medio de la orina bendito sea el nombre de jesús está el señor sanando una piel que tiene un hongo allí que tiene rato de estar batallando está el señor quemando vas a ver cómo se seca eso y se crea una concha una escama y se seca en el nombre de cristo jesús padre ahora pulmones con esa gripe horrible hay una persona allí hay una persona allí que mantiene con esa gripe constantemente cada vez que que tose el pecho suena horriblemente está siendo ministrado sus pulmones están llenos de todos estos de todos estos hongos los pulmones están llenos de bacterias espirituales que pusieron para que la persona mantuviese con esta enfermedad y le diera tuberculosis le diera neumonía le diera bronquitis en el nombre de jesús todo eso es quemado en el nombre de jesús en los pulmones y esa gripe desaparece en cuestiones de una semana ya no vas a tener absolutamente nada bendito sea el señor vas a ver el cambio en tu vida bendito sea su nombre o señor te alabo esas personas que han tenido sueños con arañas vamos esto en especial lo estoy tratando de manera especial en el nombre de jesús vamos renuncia a toda maldición de cáncer en tu familia yo corto esa maldición genética yo deshago esa maldición genética la corto porque dice la palabra vamos diga conmigo dice la palabra que todo aquel que está en cristo nueva criatura es las cosas viejas como las enfermedades hereditarias las cosas viejas pasaron en cristo jesús y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas oiga esto está rompiendo maldiciones genéticas de herencias se han muerto muchos de cáncer en tu familia pero en ti se está cortando hoy esto el diablo te ha dicho allí que tú eres el próximo que vas a morir de eso pues yo corto eso en el nombre de cristo de sus personas que están luchando con cáncer terminal personas que están luchando con cáncer avanzado condolencia con un dolor horrible ya del cáncer invadido en el estómago invadido en los ovarios que ya lo tiene inflamado súper inflamado y que le está haciendo metástasis vamos están siendo se están siendo cortados mire 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 lo que dice el señor el señor te dice que él cogió los decretos de muerte tú tenías un decreto de muerte ya te habían dicho que ya no se puede hacer nada decretos de muerte tenía el diablo contra ti con tu nombre pero dice la palabra que jesucristo tomó los decretos que nos eran contrarios y los llevo y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz cristo anuló los decretos del diablo y en esta hora ese decreto escrito que decía que ibas a morir ese decreto comienza a ser quemado 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 la firma de satanás que que autenticaba tu muerte comienza ese decreto a morir ese decreto a destruirse en el nombre de jesús porque ya cristo en la cruz vamos vamos ya cristo en la cruz se destruyó ese decreto de muerte que había contra ti en el nombre de cristo jesús y el cáncer la araña del cáncer yo la quemó en esta hora en el nombre de jesús esa araña que está allí ese tumor ese tumor es el abdomen de la araña y yo lo quemó en esta hora en el nombre de jesús lo quemó en el nombre de cristo dentro de ese tumor hierven bacterias gusanos espirituales hongos y yo lo quemó en esta hora en el nombre de cristo jesús yo lo desautorizo en el nombre de cristo y ahora espíritu de cáncer te ato espíritu de cáncer plaga de los últimos tiempos te ato vengo contra ti ahora no deje de respirar profundo que pasa porque tiene que dejar de respirar profundo hay personas que están vomitando mira 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 personas que están eructando tremendamente usted sigue allí en el nombre de jesús y el cáncer se va se va vamos respire profundo y water el que el espíritu del cáncer se está desprendiendo de los cuerpos araña se están bajando por los pies araña se están abandonando el cuerpo y están saliendo se están yendo hay una persona que le estoy viendo por el tobillo del hueso del tobillo están saliendo hormigas abandonando todo su cuerpo una persona que mantenía dolencias en todos sus huesos que le dolían las manos que le dolía que le dolía el hombro que no podía levantar sus brazos porque le dolían los hombros esa persona está siendo sanada está saliendo la plaga se va el dolor reprendo el dolor que tenía en todo tu cuerpo dolor en los huesos dolores articulares dolores en la espalda en la columna ahora esos dolores se van hay una persona con un dolor en la columna me dice el señor esa persona tiene un dolor en la columna y tiene un dolor en la cadera y no puede si se sienta le da el dolor si se pone de pie también le da el dolor y no puede estar ni sentado ni de pie porque mucho tiempo porque el dolor le invade en el nombre de jesús esa persona está siendo sanada en esta hora el dolor se está desprendiendo respire profundo hombre vamos respire profundo ahí y bote vamos vamos sale sale por eructo están saliendo están saliendo por eructo bendito sea el señor oye te vas a asombrar te vas a asombrar que yo desde aquí desde barranquilla estoy sacando espíritus a nivel mundial oiga esto a este en este momento en este momento más de mil personas están siendo sanadas al mismo tiempo más de mil personas están recibiendo sanidad y liberación aquí ahí va en el nombre de jesús el cáncer se está desprendiendo bendito sea el señor o qué cosa tan hermosa la que veo dios personas eructando personas vomitando personas bostezando hoy ya están saliendo los espíritus tremendamente tremendamente sobre por estornudos mira están estornudando ahí fuera en el nombre de jesús sale 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 por estornudos saliendo todas las enfermedades en el nombre de jesús tú eres poderoso dios tú eres poderoso poderoso aleluya recuerda lo que dice la palabra aleluya que el señor en marcos 3 10 sanaba a todos los que tenían plagas y en lucas 7 21 que no se te olvide el señor sanaba a todos los enfermos y también enfermos de plaga bendito sea el señor señor te doy gracias aleluya hay mucha gente yo termino aquí el vídeo pero hay mucha gente que está vomitando y eructando y yo termino el vídeo y allá siguen porque dejó la unción ahora sobre ustedes esas mil personas que están siendo ministradas mira hay una persona que está en una clínica oiga esto una clínica oncológica me dice el señor le llevaron este vídeo se lo llevó una amiga para que lo escuchara y esa persona va a votar unos coágulos de sangre el tumor se le está deshaciendo y lo vas a votar y tú vas a ver la cantidad no te asombre cuando la sangre comienza a salir como coágulos de tu cuerpo oiga esto en el nombre de jesús el señor te está sanando te está sanando en esta hora bendito sea su nombre dios te alabo te doy gloria a dios la gloria y la honra es para mi rey para mi señor en el nombre de jesús te doy gracias gracias por todos los que están siendo sanados gracias por las personas que no podían caminar porque las dolencias en las rodillas no lo dejaban señor gracias por las personas dios que están siendo sanadas que están siendo libres en el nombre de cristo jesús te doy gracias papá gracias mi señor aleluya dios agradecido contigo dios por utilizarme como canal para bendecir a mucha gente en todos los países del mundo señor gracias bendigo a todos los guerreros bendigo a todos los hermanos a todos los que están recibiendo sanidad guarde su sanidad créala manténgala aleluya sea agradecido con dios sea usted que ha sido sanado sea agradecido con dios como ese que fue sanado de lepra y regresó a darle gracias al señor si usted no era cristiano busque de cristo busque una iglesia y congréguese ya comienza a buscar ustedes si hay en su mente hay uno que decía que si dios los sanaba le iba a servir te dijo te dijo usted lo dijo así que cumpla la palabra que dijo conviértase busque del señor acepte a cristo como su señor y salvador diga desde ahora voy a creer únicamente en cristo bote el poco de muñecos el poco de santos el poco de cuadros de santos que tienen focos que tienen bombillos que tienen velas esos altares reviente todo así bote todo eso que nada de eso le ha podido sanar solamente cristo fue el que vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo a sanar a todos los oprimidos por el diablo bendito sea el señor mis amados les saludo les hablo les ministro su pastor y amigo pedro carrillo suscríbase para que siempre le lleguen allá a su computador los vídeos vamos ahí debajo del vídeo debajito dice suscribirse de la escuela y donde dice suscribirse y al ladito donde hay una campanita una campanita y hay un cuadrito blanco y una campanita gris que está ahí negra gris desde la clica esa campanita para que esa es la alarma que le va a avisar cuando llegue cuando yo coloque un vídeo en 7 va a salir el pastor pedro carrillo colocó un vídeo un nuevo vídeo se va a salir allí en tu computador cuando abra tu computador y abras el canal de youtube te va a salir enseguida el pastor pedro carrillo ya colocó un vídeo bueno mi amado ha sido un placer que dios te bendiga grandemente y que disfrutes de tu sanidad dios les bendiga